Explícame porque también yo soy un pendejo con esto, a ver mi hijo Yo siempre he dicho, yo no soy el mejor pastor O sea, a lo mejor soy un pendejo para cuidar Pero tengo a mi alcance, a lo mejor es 10, 8, 10 pastores del mundo Y todos son amigos míos También no soy el mejor creador, pero tengo alcance a buenas personas ¿Alguien quiere contigo comprar tus bluffes? ¿Qué le recomiendas? ¿Comprar un gallo y cuatro gallinas? ¿O dos gallos y dos lotes? Puedes comenzar con dos gallos y dos gallinas Un ejemplo ¿Dos gallos y dos gallinas? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sacar este lado con la hermana del otro Ok Ahí tú estás sacando ya son... A ver, es gallo A y gallo B Gallina A y gallo B ¿Las gallinas son hermanas? No, las gallinas no Las gallinas van a ser hermanas Por decir, la hermana de este la va a echar con el otro gallo, ¿me entiendes? Que no sean hermanos Ok, entonces va a ser un gallo y una gallina son hermanos Otro gallo y gallina son hermanos Exactamente Vas a cruzarlos Vas a cruzarlos Entonces, ya los hijos van a ser primos Van a ser primos De ahí de ese, tú ya le puedes echar Del otro que sacaste, le puedes echar una sobrina a este Ok ¿Verdad? Y si quieres, después de ahí se le puede regresar Es cuestión que tú lleves más que todo Un récord Un récord Y de ahí vas a ver Que no pierdas eso Apuntar los anillos Apuntar las marcas Para que no pierdas eso Ok Y lo vas abriendo Ok, ¿me entiendes? ¿Y le vas a echar? ¿Nunca vas a echar papá con hija? Yo no lo hago No lo ocupas ¿Puedo echar sobrina? Sobrina, de este Nieta O bisnieta Puede llegar hasta Que se le echa una bisnieta ¿Nieta si le gusta escuchar a lo que yo sabes? Sí, sí, sí ¿Pero hijas no? Pero hijas no Bueno, lo puedes hacer Lo que sí yo nunca haría hermanos Ok ¿Si has hecho lo de hija con papá? ¿Por qué no tienes la... Si no tienes otra opción Ok